La Feria Acércate en Espacio por lo Público Llega al municipio de Las Aguas de Ibirico este 1 y 12 de abril La administración municipal extienda la invitación a los habitantes de esta población Hola, mi nombre es Ovelio Enrique Jiménez Machado alcalde del municipio de Las Aguas de Ibirico Cesar Los invito para la Feria Acércate que se realizará los días 1 y 2 de abril en donde tendremos la participación de 75 entidades a nivel nacional Esta Feria va dirigida a la población de Las Aguas a la subregión Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá y a todos los municipios que estén interesados en tener la oportunidad de acceder a estos importantes servicios Muy importante tu presencia, te esperamos Como director del Departamento Administrativo de la Función Pública quiero invitar para el próximo 1 y 2 de abril a todos los municipios de la subregión de Perijá para efectos que nos acompañen en la Feria Acércate que vamos a adelantar en este 1 y 2 de abril en el municipio de Las Aguas de Ibirico Allí vamos a contar con la presencia de nuestro anfitrión el doctor Ovelio Jiménez y con el señor gobernador del Departamento del Cesar el doctor Mesa quienes nos han manifestado que nos van a acompañar física presencial e institucionalmente y allí tendremos a 74 entidades del orden nacional toda la institucionalidad del orden nacional la estaremos trayendo el 1 y el 2 de abril al municipio de Las Aguas por lo tanto invitamos a todos los municipios de alrededor de mi departamento del centro del departamento del sur del departamento y del norte del departamento que por favor nos acompañen en la capacitación que vamos a hacer el viernes 1 de abril a toda la institucionalidad de nuestros funcionarios públicos y para eso esas capacitaciones las dirigirán todas las 74 entidades del orden nacional que nos van a acompañar y el día sábado 2 de abril estaremos atendiendo a toda la ciudadanía de esta subregión de Perijá los invitamos y allí lo atenderemos el departamento administrativo de la función pública con los brazos abiertos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos dulce sabor Gracias por ver el video.